La campaña del 5 de mayo a 30 de junio, esperamos recibir 596.000 declaraciones en la campaña de IRPF, 470.000 a devolver, que son del 79% aproximadamente, y que se pondrá una devolución de 515.000.000 de euros, unos 126.000 a ingresar el 21% de las declaraciones y que ingresarán 194.000.000 de euros. Enviaremos a los domicilios 350.000 declaraciones ya confeccionadas, en el día de hoy ya se han enviado 120.000. En el impuesto sobre el patrimonio va a afectar a unos 7.500 contribuyentes que ingresarán 80 millones y medio de euros. Existen unas deducciones sociales en el impuesto sobre la renta que superan los 734.000.000 de euros. Y, como os he dicho antes, este es el primer año de las nuevas medidas contra el fraude y el nuevo impuesto sobre patrimonio en la antesala de la aplicación del nuevo IRPF, el nuevo impuesto social, etc., que se han aprobado aprientamente por las juntas generales. Kampaina horretan, pertsona fizikoen errentaren gaineko zargaren bidez, guztira bosteun eta laro geita masei mila itorpen jasotzea espero dugu. Kopuro horretatik kalkulatu dugu euneko iruro geita meretzi itzultseko izango dela. Hau da bosteun eta magos milio euro, eta euneko hogeita bat sartzeko, guztira euneta laro geita malau milio euro. Gainera, ondarearen gaineko zargaren bitartez, zazpimila eta bosteun zergadunen lauro geikomagos milio euro biltzea espero dugu. Kampainaren data ofiziale egidagokienez, maiatzaren bostetik ekainaren hogeita marrera egingo da. Aldaketarrik, garrantzitzuena, hau izango da. Haurten, lehenengo aldiz, aplikatuko dira zerga iruzurraren aukako neurri berriak, eta ondarean gaineko zerga berriare bai. Hori guztia, batxar nagusiek honetzi zuten, bimila eta mairuko hotzailean. Azkenik, nabarmen du behar da altundiaren akustu soziana. Hora ingoan, bizkaiko zergadunen txat, zeieun eta goetamalau komabos milio euro tiko erako, kenkari soziala agongo dela esan dezakegu.